La charla de hoy es introducirnos aprovechando estos 100 años del subterráneo en la Ciudad de Buenos Aires, 100 años del único subterráneo en la Argentina, con toda la problemática que nos trae en estos días, queríamos repasar la historia, aprovechar la feria para empezar a repasar la historia del subte, sobre cómo fue surgiendo los conflictos que se generaron, qué soluciones trajo el subterráneo, y por eso lo convocamos acá a Dan, que ha tenido la interesante tarea de dedicarse a estudiar esta historia enterrada del subterráneo. Y esto es, digamos, un aperitivo, porque confiamos en el segundo semestre, en la legislatura, hacer una serie, un ciclo ya, de exposiciones, que entre más al detalle de diferentes cosas que va a plantear Dan hoy, y que nos parece que hay que, al mismo tiempo que hablamos de la historia del subterráneo, que hacemos el paralelismo, que vamos diciendo lo que fue pasando, cómo se fue desarrollando, los diferentes conflictos que tuvo el subte de todo tipo, técnicos, políticos, de intereses económicos, de las diferentes agencias o empresas de transporte en la Ciudad de Buenos Aires, veremos que en esa historia, y seguramente hoy también saldrá, no es casual que el subte genere tantos conflictos, porque se opone a muchos intereses económicos que subsisten gracias a que el subte no es la solución central de movilidad en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, decía que vamos a tratar de hacer, estamos organizando como legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, un ciclo que nos permita, al mismo tiempo que discutimos, que mostramos la historia del subte, discutir los problemas actuales del subte y las soluciones que existen profusamente para tener un subte como la Ciudad de Buenos Aires se merece y como la demanda de la Ciudad de Buenos Aires y todo lo que vivimos en ella necesitamos para mejorar nuestras caóticas condiciones de movilidad por la ciudad e incluso por la región metropolitana. Así que aprovechando que hay mucho ruido, yo voy a dejar acá para que no se nos haga muy insoportable la hora que tenemos que estar acá y le paso la palabra a Dan. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, muchas gracias Rafael y muchas gracias al Laboratorio de Políticas Públicas por permitirme este espacio para poder compartir con ustedes una larga investigación de casi 5 o 7 años que fue parte de mi tesis doctoral en la Universidad de Londres donde quise dar cuenta de qué significa para nosotros el subterráneo de Buenos Aires indagando el origen del subte hacia los primeros proyectos que nacen allá a fines del siglo XIX hasta la concreción de la línea X en 1944. Por tanto, esto es una historia de la modernidad de Buenos Aires y cómo Buenos Aires es recordada como una ciudad progresista y una ciudad que tuvo el primer subte de Latinoamérica o del habla hispana. Julio Cortázar decía que los porteños llamamos subte al tren subterráneo como si le tuviéramos miedo al significado de la palabra completa, subterráneo y con la abreviación tratáramos de neutralizar ese significado tenebroso. La Academia Nacional de Letras señala que el truncamiento, subte es típicamente argentino dado que en español la palabra más usada para subterráneo es metro del francés metropolitan nosotros usamos subterráneo directamente la traducción del inglés underground al igual que en otras ciudades del mundo Buenos Aires en Buenos Aires el subterráneo significó no solo un cambio en la estructura urbana y en las prácticas cotidianas sino también un nuevo modo de percibir experimentar y simbolizar nuestra ciudad moderna el subterráneo en teoría cumplía con el ideal modernista de una organización racional del espacio que fue una imagen que empezó a nacer en el siglo XIX paradójicamente no en el subterráneo sino a través de imaginadas trenes elevados o galerías elevadas de cristal que eran como una especie de movilidad encapsulada transparente y despegada del suelo como una burbuja de cristal digamos que nos protege de las inclemencias del tiempo y separa los modos de transporte el subterráneo cumple ese ideal de movilidad encapsulada pero debajo de la tierra lo cual lo obliga a esforzarse por crear una mente limpio y luminoso para sustituir la burbuja transparente la sola idea de viajar bajo tierra fue recibida con rareza aquí y en todas partes provocando fascinación tanto como rechazo despertando esperanza tanto como miedos la pregunta entonces es ¿cuáles fueron las ambigüedades o las experiencias sublimes o ambivalentes particulares que provocó el subterráneo en Buenos Aires? mi tesis concluye en que en tanto artefacto cultural el subterráneo expresó las tensiones de la modernidad si entendemos la modernidad también como una experiencia urbana por un lado el subterráneo significó un transporte cómodo rápido y seguro que reforzó la idea de que las innovaciones científico-tecnológicas benefician la vida social en su totalidad una idea que renovaba por ese entonces la confianza en el progreso el subterráneo realzó el prestigio de la ciudad como metrópolis y a su vez la del país como una joven nación moderna pero por otro lado al igual que otros subters del mundo el de Buenos Aires fue recibido con ambivalencia con fascinación tanto como con extrañeza incluso con ironía llegando a ser objeto de crítica al ser percibido como una herramienta de disciplinamiento en un mundo regido por la puntualidad junto a esto el viaje fue visto como una mera traslación un viaje mecánico y al pasajero como un autómata uno de los primeros resultados que me topo cuando veo la ciudad de Buenos Aires en el pasado es que tenemos los mismos problemas actuales ¿sí? es que el subterráneo tuvo una resolución muy positiva en Buenos Aires dadas las malas condiciones del tráfico callejero como ustedes pueden ver tenemos fotos de 1909 o de 1930 en las que el tráfico y la congestión y los accidentes de tránsito son una cosa cotidiana en todo el periodo analizado la circulación en Buenos Aires constituía una preocupación para gobernantes, técnicos y opinión pública junto con la estética y la higiene la circulación era una de las tres dimensiones más importantes de cualquier plan urbano para Buenos Aires tempranamente también se advertía que ante el crecimiento del tráfico ¿sí? la planta urbana heredada en la época colonial es decir, la cuadrícula era insuficiente que las regulaciones del tránsito no bastaban porque el problema era principalmente estructural aquellos problemas se resumían en los siguientes fíjense la angostura de las calles centrales el diseño andamero la ubicación geográficamente descentrada a nuestro centro porque no tenemos un centro geográfico está al este, junto al río donde todos vamos a un solo punto y el proceso de concentración o centralización de las principales actividades de la ciudad alrededor de Plaza de Mayo estos eran los problemas que detectaban en el siglo XIX hoy estamos en el siglo XXI ¿verdad? este diagnóstico de la circulación urbana el urbanista de La Paulera lo llamó en 1929 que tenemos un problema de estrangulamiento es decir, tenemos una especie de abanico en la ciudad y todos vamos hacia el mismo punto es como un cuello de botella ¿sí? y esta percepción yo la encontré desde el siglo XIX hasta 1940 ¿sí? más allá de que la escala y el volumen del tráfico cambió totalmente pasamos de tener 100 autos a tener casi 20.000 automóviles pasamos de tener 400.000 personas a tener más o menos 2 millones de personas y en todo momento se persigía que la ciudad era un caos y más allá que se lograron algunas reformas aunque hicimos dos diagonales bastante cortitas hicimos la 9 de julio ensanchamos calles abrimos avenidas hicimos la General Paz aún así se percibía que eso no era suficiente entonces ¿cuáles son las ventajas del subterráneo? hay ventajas técnicas y básicamente es que el túnel lo que permite es desarrollar una velocidad sin obstáculos logrando eficiencia en la reducción del tiempo de viaje en una sociedad donde el tiempo vale dinero y logrando seguridad al evitar accidentes en esto último el subte siempre fue muy eficiente tuvo una gran eficacia las únicas muertes que se registran son suicidios y no más de 6 anuales pero no hubo accidentes en el subte hay que aclararlo esto no hubo accidentes ni chocaron subterráneos ahora bien el subte logró encarnar las ideas de progreso y civilización en varias formas primero fue concebida como un artefacto progresista y con esto me refiero a cómo entendemos progresismo hoy en día porque fue pensado por la municipalidad de 1907 como un sistema público en el sentido de acceso universal que se tradujo en la tarifa de 10 centavos pero también en una extensión de la red el proyecto El Metropolitano de 1907 que piensa Carlos Tede Alviar y se lo encarga al Departamento de Obras Públicas era una red de 100 kilómetros con 9 líneas que cubría desde Belgrano hasta La Boca y conectaba flores con Belgrano por lo tanto el subte era una herramienta para aliviar la congestión es cierto pero también era progresista porque ayudaba a las masas encontraran en el suburbio un lugar barato para vivir y de mejor calidad de vida que en el conventillo del centro Segundo fue un ejemplo concreto el subterráneo de cómo Buenos Aires se convertía en una metrópolis moderna y cosmopolita comparable con las principales ciudades europeas y americanas cabe destacar que esta representación y este orgullo no era solo local también era una mirada de los extranjeros un observador norteamericano decía en 1909 cuando se estaba en tratativas el primer subterráneo decía en breve Buenos Aires va a tener un sistema de ferrocarriles subterráneos y que entonces se merecerá ser llamada una metrópolis mundial con todas las letras esto es en el New York Times en 1909 Tercero la carga valorativa del subterráneo como instrumento del progreso no solo se basaba en las ventajas que ofrecía esta movilidad encapsulada es decir confort, rapidez y seguridad sino también en la transformación del espacio que implicó su construcción la transformación del subsuelo es decir de un medio ambiente natural a uno tecnológico artificial fue muy significativa porque una demostración del progreso del poder del hombre la técnica sobre la naturaleza y un momento de modernidad al ser típico acto de destrucción creativa la excavación se convierte entonces en una expresión simbólica y material de la fuerza del progreso sintetizado en la frase el espectáculo de la ciudad destripada la frase acuñada por el diario El Mundo en 1928 en la víspera del inicio de la construcción de la línea B remitía el recuerdo de la construcción de la línea A a cielo abierto el carácter de espectáculo remitía el impacto visual que tenía esta construcción imagínense los portiños mirando lo que está pasando en la avenida de Mayo un año después de los festejos del centenario un año después que se había remodelado toda la plaza se la rompe la avenida se la rompe enteramente la plaza del congreso se la rompe enteramente para meter un subte de hecho el interior de la tierra como algo sagrado que es desacralizado por la acción humana aparece en la revista PBT en 1913 del siguiente modo dice el vientre de Buenos Aires no estará sosegado de ahora en adelante el tranvía recorre sus entrañas al planeta que tiene el honor de albergarnos lo vamos agujereando por donde nos conviene convirtiéndolo en una especie de flauta la modalidad encapsulada decía tiene un fuerte componente utópico no solo cambia las prácticas de viajar por la ciudad sino que implica un nuevo modo de experimentarla de percibirla un nuevo espacio artificial así se imaginaba la estación constitución con hombres leyendos mujeres con niños o mirando las vidrieras a los costados solo comparen con hoy como decía el subterráneo será más seguro y confortable pero además de rápido y esto tendrá una carga positiva porque significa que el progreso tecnológico es también progreso social el ingeniero Stock en 1930 decía sobre nuestro subte repetía un argumento que aparece mucho en la época y es que la rapidez del medio de este medio subterráneo le va a permitir a los trabajadores volver a su casa para el almuerzo contribuyendo no solo a su salud física sino moral y voy a citar para que vean cómo se imaginaba esto imaginemos por un momento los sacrificios a que se somete diariamente un empleado u obrero que para almorzarse trasladas del centro hasta su vivienda situada en los suburbios extenuado no solamente por su trabajo sino también por los movimientos rítmicos del tranvía debe ingerir su alimento en un tiempo récord encargándose los movimientos del vehículo de completar la digestión en el viaje de vuelta fácilmente se deduce las consecuencias desastrosas que estos hechos tienen sobre la salud física y moral del individuo quería decirles entonces que el subte vino en un lugar de congestión al igual que la calle si el subte idealmente era una solución y presentarnos una movilidad ordenada rápidamente se convierte en un lugar donde aunque era mucho más seguro porque no había accidente las incomodidades para viajar en las horas a pico no eran diferentes al transporte de superficie tal es así que en 1928 se crea un vagón exclusivo para mujeres ancianos y niños por ser considerados los más débiles dentro de la multitud en definitiva si el subte fue concebido como la contracala de la calle o un transporte aséptico digamos con el uso se contaminó de la vida urbana como la calle y esto es inevitable que pase así y esto es importante que entendamos que el subte es parte de la ciudad por lo tanto no hay que pretender una idealización tan tremenda como lo hacía la idealización técnica el contraste con la vida de la calle no era solo enfatizado por el hecho de que el subsuelo es el lugar de los muertos la PBT decía antes solo muertos que se activan al hoyo ahora también se entierran a los vivos sino que la arquitectura del subte como pueden ver ustedes en esa entrada del subte de la línea A era objeto de crítica en 1918 la revista Plus Ultra tiene un artículo sobre gustos dudosos de la ciudad y disgustía el gusto que tenían las verjas de hierro forjado de la entrada de la estación de la línea A criticando el diseño el artículo compara la entrada con la de un cementerio incluso cuando el diseño es bastante discreto si se lo compara con los de por ejemplo París que son esos Art Nouveau que parecen la entrada al infierno ahí el autor dice no es verdad que parece una enorme tumba de esas que abundan en la chacarita yo siempre la veo con una cruz y una corona en la parte superior y no puedo convencerme de que esa sea la entrada para tomar un tranvía el subte el subte de Buenos Aires fue en comparación a otros metros del mundo y medios de transporte público de la misma ciudad un transporte barato la tarifa se mantuvo a lo largo del periodo en 10 centavos lo que lo tornó accesible en términos económicos a grupos sociales de diferentes ingresos no obstante todos conocemos el diseño de nuestra red en términos geográficos las líneas de subte a pesar de cruzar varios barrios distantes del centro no los cubre en su totalidad y menos aún conecta los suburbios con las zonas industriales solo entre zonas residenciales con el centro administrativo y comercial que son las principales actividades de la ciudad los pasajeros del subte pertenecían a una heterogénea clase media que se estaba formando en los años 30 empleados de comercio y estatales profesionales comerciantes entre otros hombres y mujeres que residían en los suburbios donde habían conseguido probablemente comprar un lote y lentamente hacerse una casa o rentar una propiedad más privada que el casco histórico viajaban diariamente al centro a realizar sus actividades laborales y trámites pero también para hacer compras y divertirse en teatros y cines un artículo de 1934 dice que lo caracteriza es a ese pasajero del transporte público como el empleado el empleado dice la quinta esencia del dinamismo porteño dice Buenos Aires se despierta a las 7 de la mañana cuando los empleados dejan su casa en los suburbios y cuando el centro es invadido por la falange de empleados en el centro puede verse las fantásticas entrañas de acero y cemento de Buenos Aires vomitando por sus bocas subterráneas un compacto mar de agitadas cabezas humanas pero el empleado no solo es símbolo del dinamismo y la vitalidad de la metrópoli sino que encarna la urgencia con la que ella se vive de modo que en las estaciones de ferrocarriles se observan trenes repletos ansiosos de pasajeros contingentes de empleados que nerviosos consultan sus relojes o los grandes esferas en la estación férrea una sola preocupación los embarga llegará ahora suprema ley de todo empleado para ellos termina el artículo debería existir un escudo que dijera siempre horario en síntesis y para terminar la historia cultural del subte de Buenos Aires da cuenta de las experiencias y representaciones generadas por la rápida urbanización por la aceleración del viaje cotidiano a través de un espacio artificial bajo tierra que simbolizó el ordenamiento racional del espacio de circulación creando uno nuevo ante la imposibilidad de reformar la calle el subte de Buenos Aires va a entenderse en esta diaglética con la calle con sus vivencias y significados que la categorizaron como un espacio caótico de allí se entiende la mirada positiva y hasta esperanzadora que existió sobre el subte a principios del siglo XX y el modo en que se lo consideró la solución ideal para el tráfico hasta el día de hoy pero esa dialéctica se complementa con la revalorización de la vida callejera ante las ambivalencias que genera el subte por su naturaleza subterránea ambivalencias que se manifiestan si ustedes ven en la planificación del subte no tenemos túneles muy profundos como Londres u otras ciudades ¿por qué? porque los planificadores dijeron queremos algo muy cerquita del suelo es la línea A porque si no la gente no va a bajar y porque es antihigiénico y porque se pierde la vida natural es decir que los mismos planificadores decían es la solución ideal pero no vayamos muy profundo a eso yo le llamo yo le llamo yo el subte discreto en su construcción generó esta idea de la ciudad destripada de una ciudad que se desgarra y en el uso aparece esta representación de necrópolis ciudad de los muertos y en la crítica de los escritores como automatización yo me permito agregar la impresión que vuelvo a tener después de escucharlo a Adán la similitud los puntos de coincidencia con nuestra realidad actual y como muchas veces lo público lo que estamos en el rol público nos volvimos enredando sin solucionar y sin ofrecer problemas soluciones concretas a los problemas viejos que padecemos todos los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires ¿no? este proyecto de 100 kilómetros que hoy siguen siendo 50 y que se avanzó hasta los años 40 y no se avanzó más es una deuda de todos los que han gobernado la ciudad de Buenos Aires preocupándose quizá en otras peleas o en otros intereses económicos en favorecer otros intereses económicos y no favorecer un instrumento central para nuestra movilidad en la ciudad de Buenos Aires como es el subterráneo ¿no? eso creo que queda muy claro y también queda muy claro lo que hay que hacer para solucionar esos problemas que están desde nuestro punto de vista en cumplir con esa meta de los 100 kilómetros y quizá pensar en 150 kilómetros de subte en la ciudad de Buenos Aires y por lo menos en el primer cordón de el conurbano hubo una herencia quería preguntarle a Dan ¿por qué se empezó por la línea digo esa dirección que tomó hacia el oeste y por ejemplo no hacia el norte digo si sabes un poco como como lo dice una publicidad en 1930 la avenida Redavia y la columna vertebral de Buenos Aires y fue este el conflicto que generó a ver la ciudad se desarrolló hacia el oeste ¿sí? tempranamente hacia el sur hacia la boca pero una vez que se constituye la capital federal se decide que se va a avanzar hacia el oeste el oeste entendámoslo en un gran amplio sentido porque no tenemos un norte-norte tenemos un noroeste ¿sí? pero la calle de Rivadavia es la más alta y la más apta para construir un subterráneo porque no atraviesa ninguna cuenca ningún río ¿sí? la línea bella tiene que cruzar debajo del Maldonado pero la disputa el origen del subte es justamente por el eje viario del oeste porque el ferrocarril del oeste estando en 11 dice yo no puedo llegar al puerto tengo que alquilarle a los ferrocarriles del norte y del sur las entradas al puerto dice ¿por qué no puedo poner un subterráneo? la nación le dice sí, adelante en 1905 y ahí inmediatamente la municipalidad se da cuenta de que si ocupan el espacio subterráneo la municipalidad nunca va a poder construir un subte si lo tiene que hacer lo va a tener que hacer abajo de ese y nadie va a bajar dos subterráneos para tomarse un subte la municipalidad tiene que dar una gran lucha ¿por qué? porque el subsuelo de la ciudad en ese momento según la constitución el subsuelo total del territorio es de la nación no le pertenece a ningún distrito en particular por lo tanto ellos dicen bueno pero el tráfico lo maneja la ciudad sí pero no el subsuelo y ahí empieza un debate que duró casi cuatro años la historia nos dice que vino la anglo-argentina la que era la principal empresa tranvía que tenía el monopolio de tranvía controlado el 80% de los tranvías vino y nos hizo un subte no llegaron después de un gran debate y luego de hacer un gran lobby para que el ferrocarril no construyera pues el ferrocarril construía su línea subterránea afectaba los negocios de la anglo-argentina negocio tranviario si cae el negocio tranviario cae el impuesto que le pagaba los tranvías a la ciudad que era un 6% del ingreso bruto aparte de otros impuestos pero ese era el más importante pues entraba como pavimentación en realidad pero era un 6% que le entraba perfecto a la municipalidad entonces hay un interés muy grande y muy fuerte y ese interés y ese conflicto porque tenemos mucho miedo a los conflictos políticos pensando que siempre siempre son obstáculos ese conflicto sin ese conflicto no se hubiese construido la línea A en 1913 se hubiese construido en 1930 nosotros trabajamos con nuestro equipo y como está en nuestra génesis y nuestro gene de creación de Proyecto Sur trabajamos en proyectos legislativos que es nuestra tarea para extender el subte y para que el subte cumpla una función central en la movilidad en la ciudad de Buenos Aires proyectos hay muchos ahora estamos trabajando en la modificación de la traza de la línea H para que justamente el subte busque a las personas y no las personas busquen al subte entonces lo estamos llevando a la a la estación de ómnibus de retiro pasando por la Villa 31 y conectándolo con la línea C de manera tal de que quede una primera línea casi circular que una el sur con el sur pasando por el norte y el centro de la ciudad claro y que estamos trabajándolo también con con traversalidad con la gente desbase entonces proyectos hay muchos falta la decisión política de decir vamos a hacer 10 kilómetros de subte y hacerlos ¿no? eso como como algo central y también estamos trabajando por ejemplo nosotros en la idea también del complemento del tranvía en la ciudad como una manera también de mejorar un problema muy fuerte que tiene la ciudad de Buenos Aires que es el problema ambiental y que está relacionado con los colectivos básicamente entonces volver a mecanismos guiados eléctricos también esto se puede lograr con buses híbridos eléctricos que la tecnología también hoy no está del todo desarrollada en ninguna parte pero ese tranvía del este que quedó ahí perdido en Puerto Madero nosotros estábamos presentando tenemos un proyecto para extenderlo primero a Retiro después a La Boca y hay otro proyecto que tiene alguna otra gente de llevarlo de subirlo al tren a la línea al Belgrano Norte para llevarlo compartiendo las mismas vías porque la trocha se da llevándolo hasta Aeroparque y Ciudad Universitaria entonces claramente es un problema hay un problema de recursos que siempre aparece en el medio pero tengamos en cuenta que acá mostraba el proyecto en principio del siglo pasado que eran 100 kilómetros del subte tenemos 50 y pico hay un proyecto una ley diferente ley de la legislatura que llevan el subte 35 kilómetros más ni siquiera los 100 ni siquiera se alcanzan los 100 de principio del siglo hacer esos 35 kilómetros de subte más le salen a la ciudad en un presupuesto carísimo pero pongámosle igual ese es el presupuesto 3500 millones de dólares es mucha plata claramente pero no es una plata imposible de afrontar para la ciudad de Buenos Aires para una estructura presupuestaria y de recursos como tiene la ciudad de Buenos Aires calculémosle que en desarrollo del subte suele haber por lo menos con presupuesto propio de la ciudad 100 millones de dólares entonces hablando del dólar oficial ¿no? 100 millones de dólares de presupuesto de todos los años que la ciudad recauda para hacer no mantenimiento del subte sino obras de extensión del subte entonces si uno dice en un plan de 5 años 3500 millones de dólares claramente endeudándose con la nación con algún organismo de crédito lo que sea pero no es una cifra imposible de afrontar en lo más mínimo pero se necesita la decisión política de hacerlo ¿no? así que bueno si no hay más nada les agradecemos bueno Adán reitero que